Estar confinados no tiene nada que ver con olvidarnos de cuestiones tan importantes como la lucha contra el cáncer. De eso se encargan cientos de voluntarios que de manera telemática o telefónica mantienen el contacto permanente con afectados y familiares que sufren porque esta enfermedad haya llegado a su núcleo más cercano. Una labor esencial y no la única. Por eso la delegación del colectivo en Córdoba se sumará a la carrera solidaria más larga de la historia. Esta iniciativa pretende ser un movimiento social desde los hogares para proteger a las personas con cáncer frente al coronavirus, animándolos a quedarse en casa, recaudar fondos para seguir haciendo frente a la enfermedad y favorecer los hábitos de vida saludables a partir del ejercicio físico. El próximo día 3 de mayo Andalucía tomará el testigo y estará sumando kilómetros hasta el 5 de mayo en el caso de Córdoba. Muchas gracias. Yo hago un llamamiento a toda la población en general que nos echen una manita a nosotros y a los pacientes a los que va dedicado esta marcha. Entonces cada inscripción como digo vale mínimo 5 euros, se corre un kilómetro por cada una de ellas y a ver si obtenemos unos resultados magníficos. Córdoba tiene que responder a eso por supuesto porque siempre lo ha hecho y es el momento de decir estamos con vosotros y vamos a beneficiar a los más vulnerables.